Se levantó la emergencia internacional por COVID-19, que estaba declarada desde el 30 de enero del 2022. Fue el director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro el fin de la emergencia de salud global por COVID-19. Sin embargo, eso no significa que el COVID haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. Este virus llegó para quedarse. Sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos de casos y muertes. Doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC, ¿cómo estás doctor? Buenas tardes. Buenas tardes Azucena, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, doctora. A ver, cuéntenme, por favor, ¿qué siente usted? Se lo pregunto porque cuando yo escucho esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, no sé si siento alegría o si me da tristeza. No sé cuál es la sensación después de esta época tan oscura y tan tremenda que vivimos, doctor Moreno. Usted que ha estado ahí viendo a cientos y cientos de pacientes, muchos de ellos morir, su equipo médico trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Ana, ¿qué significa para usted esto que hoy dice la OMS? Esperanza y alegría, por supuesto. Esto quiere decir que la enfermedad no se va a ir, pero así como muchos virus existen, va a existir COVID. Tendremos que cuidarnos para, si estamos susceptibles a enfermarnos, no nos vayamos a enfermar. Va a seguir habiendo contagios, pero la mayor parte de ellos son enfermedades más leves y hay que tener los instrumentos, las herramientas para que aquellos casos que se compliquen puedan tratarse a tiempo. También en el llamado de la Organización Mundial de la Salud dicen que ahora toca la gestión de los países. A nuestro país les toca liberar los antivirales, liberar las vacunas. Pero pues acá en México no tenemos ni una ni la otra, doctor. Hay que, ya con este aviso, no hay justificación para que lo sigan deteniendo. No hay ninguna justificación para que digan que eso sigue siendo el uso de emergencia porque ya la Organización Mundial de la Salud lo quitó y eso también me da esperanza de que podamos disponer de las medicinas de mejor forma. De las medicinas de manera más fácil, ¿no? Si tantas trabas y de las vacunas, porque bueno, perdón, es que aquí no se ha vuelto a vacunar a nadie desde no sé cuándo. Así es, así es. Y la vacuna patria pues llegó tarde y seguramente no va a ser una vacuna que pueda usarse como refuerzo, como se ha dicho, un mensaje político, pero deberíamos de tener ya entonces acceso a las vacunas vivalentes. Así es, como en Estados Unidos, que son de, en Estados Unidos pone Pfizer vivalente. Y Moderna. Y Moderna. Pfizer vivalente y Moderna vivalente. Oiga, doctor, bueno, pues usted dice vamos a vivir con el COVID, sí, correcto, como la influenza, como sucedió con la influenza en algún momento. Y en algún momento el COVID va a ser una enfermedad que deje de ser incapacitante. Me refiero a que ya no vamos a tener que aislarnos ni tres días ni cinco. Vamos a poder hacer nuestra vida normal aún con la enfermedad o no, doctor. Sí, probablemente sea una enfermedad igual que con la influenza. Hay que recordar que con ese tipo de infecciones lo que deberíamos de hacer habitualmente es aislarnos mientras estemos enfermos, porque si salimos con influenza vamos a contagiar. Lo que pasa es que ya estábamos acostumbrados a, pues vea, trabajar aunque estés enfermo. Eso que es de las lecciones que tenemos que aprender, que si tienes COVID, pues quédate en casa tres días y regresa y trata de evitar estar en contacto con gente vulnerable. Ese va a ser el cambio que va a existir, pero pues tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad de vivir con un virus que no existía, pero tampoco estar atemorizados como lo vivimos en un principio. Oiga, doctor, ¿es más leve la enfermedad ahora? ¿Por qué? ¿Porque la cepa o el COVID se va debilitando? ¿Por qué, doctor, específicamente? Tres razones. Una, el virus, la última mutación que tuvo hacia Omicron y estas variantes de Omicron que son las que siguen circulando, es un virus que afecta más el aparato respiratorio superior. Segundo, hemos estado expuestos ya durante tres años a este virus y muchos hemos generado anticuerpos. Y tercero, las vacunas. Todo eso ayudó a que la enfermedad que era nueva, que nadie tenía inmunidad, que no había medicamentos y que además teníamos unas variantes mucho más agresivas, pues esto haya ido disminuyendo. La recomendación entonces ahora, porque al principio, bueno, recordará, doctor, que 40 días y luego que 20 de aislamiento y luego que 15. La recomendación ahora, ¿cuál es, doctor Moreno? Cinco días. Si no tienes síntomas, puedes salir. Si tienes síntomas, espérate hasta siete días. Y trata de evitar en ese periodo estar con gente vulnerable. Esa es la responsabilidad que nos toca. Lo que siempre nos decimos, personas con comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, personas mayores de 65 años, niños, mujeres embarazadas. Exacto. Oiga, doctor, cubrebocas, ¿qué hacemos con él? Sí, el cubrebocas lo vamos a tener que usar si eres un agente vulnerable, si vas a ir a un hospital, a una clínica de salud en donde estén enfermos, y si estás en un lugar con muchísima gente en una aglomeración, cuando tú seas un agente vulnerable o estés con algún tipo de cuadro respiratorio. También, eso es algo importante, pensamos que nada más hay que usar el cubrebocas para que no nos enfermemos. Si estás enfermo y tienes que ir a un lado, usa tu cubrebocas. Eso evita que andes dispersando la enfermedad. Lo demás es muy egoísta, ¿no? Oiga, doctor, ¿cuántos muertos se calcula que en el mundo, cuántas vidas cobró el COVID? Los cálculos por exceso de mortalidad son entre 20 y 22 millones. 20 y 22 millones de personas en estos tres años. Y en México, doctor, ¿cuál es la cifra? Bueno, la que no da el gobierno, sino la real. Las cifras están entre 650 y 800 mil fallecidos. Lo que es real es que es muy por arriba de la cifra catastrófica que dijo el subsecretario que era de 60 mil. 60 mil. Ha sido tremendo, doctor Moreno. Bueno, pues vamos por la siguiente etapa. Doctor Francisco Moreno, yo se lo digo en privado y se lo repito en público. Gracias, doctor Francisco Moreno. Usted fue una guía, fue una luz para muchos enfermos a través de los medios de comunicación. También sé que atendió a muchos enfermos a través de su WhatsApp en privado, sin cobrarles. Y eso, pues nunca se lo vamos a terminar de pagar, de agradecer, doctor. Muchas gracias. Gracias a todo su equipo. Un reconocimiento a todos los médicos, enfermeras, anestesiólogos, camilleros, a todo el personal de salud que la verdad, pues se la jugó. Se la jugó 24-7. Muchos de ellos murieron en la línea de batalla y, bueno, pues les estaremos eternamente agradecidos. Especialmente de parte de este equipo a usted, doctor Francisco Moreno, que se convirtió en un ángel para muchos de nosotros. Gracias, doctor. Gracias, Azucena. Gracias. Cuídese. Buenas tardes, doctor Francisco Moreno. Gracias. Buenas tardes.